Este centro educativo en el distrito de Daniel Flores será la sede mañana de la etapa regional escolar de los Juegos Deportivos Estudiantiles en esta disciplina. La actividad inicia a las 8 de la mañana y las competencias a partir de las 9 de la mañana. Habrá en individual y en grupo. El tiempo se definirá según la agilidad de los estudiantes y lo que demoren en cada jugada.